Keiko Fujimori, que se dedicó a vengarse de Kuczynski y de su hermanito, al que casi mete preso, pero expulsó del partido y de la bancada, aunque después se amistara con lágrimas y después se arrepintiera y después llorara cuando su papá lo llevaron a la cárcel de nuevo. Pero ella no quería el indulto, no lo quería. ¿No lo recuerdan? Bueno, podemos hacer un especial de esto, porque yo sí lo recuerdo perfectamente. Ese habeas corpus otorgado por el Tribunal Constitucional el año pasado, como reitero, también nuevamente impugnado ante la corte y la corte diciendo que no es aplicable, suscitó un pedido de aclaración. Y le dijeron que no hay nada que aclarar. A ver, díganme usted si eso libera a Alberto Fujimori.